Bienvenidos a la LLA al minuto, mi nombre es Maggie Sunshine y hoy les voy a contar todas las noticias de la competencia. Empezamos con el juego que creo yo que es el destacado, estoy hablando de nada más y nada menos que el regreso de José de Odo a Estral y obviamente contra el actual campeón Isurus, el cual terminó en el triunfo para las águilas. Por otro lado, Infinity logró llevarse la victoria contra un incompleto teammate, mientras que el día miércoles fueron Ceo y Mireu los que se quedaron con los reflectores sobre ellos para consolidarse con una aplastante victoria de un Movistar R7 frente a All Night. El debut del Six Karma y The King terminó quedándose con la victoria para la gente de la Ola Verde. Ahora sí, vamos a ver finalmente cómo queda la tabla de posiciones. Estral eSport, Infinity, Movistar R7 y Six Karma comandan la tabla con 3 puntos cada uno, mientras que All Night, Isurus, Teammates y The King por el momento se quedan con 0 puntos. Eso es todo por ahora, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada momento. Mi nombre es Maggie Sunshine, nos vemos en la grieta.